Hola de nuevo, bienvenidos a la Zona Manca Bueno, el día de hoy les traigo un video también un poquito retrasado porque no había podido conseguir al personaje pero bueno, ya me pudieron prestar una cuenta para hacer las pruebas o una prueba rápida sobre Caballero Luna aprovechando que ahorita está todavía el descuento de uniformes de todos los uniformes por si lo quieren aprovechar o por si esperan hasta el buen fin, el Black Friday perdonen, se me olvida que aquí hay dos ofertas para que también puedan comprar este uniforme entonces lo que voy a hacer el día de hoy es la prueba con este personaje con su nuevo uniforme, les voy a mostrar cómo está el equipamiento ya tiene su habilidad despertada no, su habilidad despertada, su potencial en 6 para estar en el nivel 70 pero todavía no podemos despertar su habilidad entonces pues será un personaje simplemente en nivel 70 sin todo su potencial tiene su uniforme en heroico y ahorita tiene un obelisco de daño de crítico resistencia al rayo y con aumento de 200% en todos los ataques tiene algunos urus bueno, muchos urus tiene sus habilidades al máximo tiene mejora de tipo 2 y tiene fuerza de Hulk cabreado en la fase 7 ya en sus características generales pues lo único que tiene al máximo es la reducción de tiempo de recarga que se pasó por muy poquito entonces vamos a ver que también nos va ya hice unas pruebas en esta cuenta entonces de una vez les adelanto no, así como está no puede hacer la fase 60 por ejemplo de próxima que es con la que estuve probando 60 la 59, todavía no se desbloquea la 60 entonces la hice con este caballero luna en fase 60, bueno 59 con y sin Strikers no le fue tan bien si iba un poquito lento entonces pues sí, obviamente le haría falta la potencia de ponerle la habilidad despertada y si se puede pues de una vez trascender su potencial pero bueno por si por ahora no lo pueden subir y están viendo o están pensando que tan bueno les va a salir así pues vamos a irlo probando me lo voy a llevar a él como líder porque creo que tiene más acumulación de daño que reducción de defensas la verdad no estoy muy seguro no he hecho muchas pruebas con eso pero bueno el equipo que estaba utilizando mi amigo que me prestó la cuenta es los potenciadores de soporte de White Fox y de Taskmaster porque creo que este caballero luna tiene la etiqueta de liderazgo y aparte tiene la de maestro de armas entonces bueno creo que por aquí se ve ah no creo que no las trae aquí vamos a ver aquí liderazgo y maestro de armas entonces van a tomar el potenciador va a tomar el potenciador de estos dos personajes y me lo voy a llevar sin Strikers para que vean lo que puede hacer en una fase 40 con simplemente el nivel 70 aquí no hay un combo bueno que yo sepa no hay un combo como con la araña escarlata que es para matar de una sola entonces pues vamos a ir un poquito más cautelosos o bueno intento ¿no? y me comentaba mi amigo también que la rotación es la número 3 cancelar de inmediato con la 5 y el momento en el que se ve la curación o que ya lanza como esas cositas al aire cancelar con la 4 para aprovechar al máximo el daño entonces así fue más o menos como lo estuve probando no tengo tanta costumbre con él porque pues yo no lo tengo no lo he equipado para nada así que no puedo aprovechar al máximo su poder pero bueno pues aquí está ya para que lo probemos uy creo que no voy a poder bueno si se dan cuenta pues si está haciendo bastante daño a pesar de que no trae Strikers nada más que hay que cuidarlo porque creo que también es un poco frágil aunque pues también trae la curación que ya arreglaron porque cuando salió el personaje no estaba funcionando su curación no sé por qué creo que me voy a morir sí hay que cambiar pero bueno ahorita ya está funcionando bien al parecer así que hay que aprovechar es un personaje que creo que tuvo un muy buen uniforme un muy buen retrabajo a sus habilidades para que haga más daño o sea miren nada más esa cantidad de daño y solo es nivel 70 entonces yo creo que sí se rifaron se rifaron con este muchacho voy a ver si consigo uno con un Ghost Rider todavía no le compro yo el uniforme igual y podría hacer alguna comparación de que tan bien quedó Ghost Rider a comparar con por ejemplo Dormammu ya que pues tampoco lo tengo en categoría 3 no le he podido desbloquear todo su potencial pinche Dormammu pero bueno ya veré que les traigo en estos días me voy a desaparecer todo lo que queda del fin de semana porque voy a estar en casa de mi amor así que pues regresaré para grabar los videos bueno el video de Ghost Rider y ya casi se muere próxima uy no 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 uy no ya me voy tengo tan mala suerte con eso pero bueno 3 minutos 16 y estamos en la vida número 4 y les voy a mostrar nada más rápido para que vean cómo está su daño en la fase 59 y no hago más pruebas más que una tercera que ahorita les voy a comentar porque me dejó su cuenta o bueno a su personaje preparado para colocarle me lo voy a llevar con Strikers para que vean el daño que hace ya con Strikers porque si es un poquito lenta lento sin Strikers pero bueno como les decía me lo dejaron preparado ya para ponerle un PC de ira la idea de este canal es mostrar a los personajes sin un equipamiento muy fuerte por eso le comentaba a mi amigo que no se lo pusiera todavía porque quería hacer las pruebas de cómo sería si no lo tenemos con uno sé que es muy difícil a veces conseguir ese tipo de PC así que le dije que pues esperara y ya nada más me lo dejó listo ahorita se lo vamos a equipar y pues aprovechamos para hacer la prueba final a ver qué tanto le aumentó el daño si es que el PC de ira le sirve para potenciarlo si no le estamos dando la habilidad despertada y si no pues para que pues ni se molesten en ponérselo hasta que le despierten su habilidad ¿no? porque también puede pasar que sea necesario desbloquearle el potencial al máximo bueno la habilidad o incluso trascender su potencial para que sea un personaje útil con un PC de ira en este nivel de fases pero bueno ya eso es algo que veremos a continuación si se dan cuenta pues si hace bastante daño yo creo que con un poco de cautela para que no mueran tan rápido como a mí me suele pasar les puede servir mucho el personaje si son más hábiles que yo lo cual pues yo me imagino que sí adelante lo pueden ir probando ahorita ya llevamos un minuto y ya le bajamos a la vida 13 y pues también ya me está matando a mí ¿no? como es de costumbre ahí está ahí vamos ahí vamos vemos hasta qué momento hacemos el cambio de fase si logramos hacerlo rápido es lo que me decía mi amigo si hacemos eso de cancelar la 5 justo cuando levanta ya me morí ni siquiera cambié de fase pero bueno la idea es que cuando cancelemos la 5 así podemos aprovechar al máximo el daño de la 4 entonces vamos a colocarle el PC de ira para ver que también se desempeña ahora con eso y ver si vale la pena hacerlo o no déjenme ver por aquí debería de estar el obelisco bueno el PC listo es este con un índice crítico de 28 una esquiva de 20 un aumento de daño del 0.9% creo que está bien creo que le faltan un poquito las características pero bueno pues a ver veamos cuánto tiene de esquiva y de índice crítico para ver si lo va a topar de índice tiene 47 sí creo que sí lo va a topar el índice y la esquiva también creo que las va a topar por eso también yo creo que no le buscó algo más pesado entonces vamos a cambiárselo vamos a déjenme ver ok pues será eso destruirle el obelisco que tiene y ver que también nos va listo si hice algo mal lo siento te pagaré con cristales yo espero que no porque él me dijo ya está y dije ah bueno entonces ya se lo pongo entonces aquí está ya tiene ahora sí su probabilidad de crítico y su esquiva al máximo su recarga igual le bajo un poquito el daño crítico obviamente su ignorar defensa todavía no la tiene al máximo déjenme ver si su equipo la tiene le puso esquiva bueno ok para potenciar bueno para topar para el CTP de ida pero bueno entonces vamos a hacer la prueba final a ver que también le va y nada más porque nos gusta hacer hardcore aquí en este canal o bueno me gusta hacer hardcore a veces me lo voy a llevar en la fase 59 sin Strikers para ver que también le va ya nada más como por el puro placer de ver que tanto le hizo ese PC de ir a a nuestro Batman blanco de Marvel falso listo 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 me canceló la virginia maldita sea o sea yo tanto esperando aquí para que me la cancelen pero bueno y no la hice a tiempo me cuesta mucho trabajo con esa habilidad 4 porque su recarga es muy alta y a pesar de que es una habilidad larga si se me hace se me hace pesado sincronizar la habilidad con su recarga pero bueno bueno con el combo de las otras de lo que estamos cancelando pero en fin uy me morí bueno ya vimos que no sirvo para esto es que si es complicado o sea es estar haciendo esto y huir 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 o hacer las otras habilidades para conseguir el iframe y ya poder hacerle un poquito más de daño pero bueno entonces ya nada más para que no quede ese mal sabor de boca vamos a hacer nuevamente la fase 40 sin strikers ya nada más para ver que también le va creo que era el minuto 3.16 cuando morimos bueno cuando me morí en la batalla pasada así que vamos a ver si lo logro esta vez y no la vuelvo a cagar como es mi costumbre mis compañeros de alianza luego de todo esto seguramente van a entender por qué no logro hacer tanto puntaje en batalla de alianza extrema por ejemplo ahí entregarse ¿no? curioso me imaginaba más daño pero bueno ahí está o sea como les decía en otros videos pues también influye un poco el cómo están bueno no un poco bastante como ya cambiamos de fase como están los cromos de la cuenta los míos no están tan buenos entonces yo no podría no creo que pudiera con esta fase simplemente con llevarlo así con el uniforme en nivel 70 se me haría pesadito se me murió pero bueno y ustedes igual los tienen mejor los cromos y pues pueden aprovechar al máximo el pc de ira sin tener que estar subiendo mucho las estadísticas del personaje y sin tener que estarle uy ya va a cambiar ok sin tener que activarle su habilidad despertada para para que puedan hacer algo ¿no? entonces pero bueno ya será cuestión de ver y ahora sí ya casi la mato espero si no me mata a mí primero vamos vamos ahí está ok bueno pues ahí está al fin logramos pasarla pues nada espero les haya gustado este esta pequeña muestra de lo que puede hacer Moon Knight por si todavía no lo compraban por si seguían dudosos o dudosas de subirlo o no y comprarle ese uniforme y ver si le equipan algún pc de ira si es que tenían guardado uno si les encanta Moon Knight yo no creo que sea la mejor opción para ponerle el pc de ira pero bueno ya es cuestión de cada quien yo quien soy verdad para decirles que hacer y que no hacer se los dije alguna vez así que pues nada espero les haya gustado de ser así déjenme su like no olviden compartirlo perdónenme por la demora si me costó un poquito de trabajo organizar el tiempo para meterme a la cuenta de mi amigo pero bueno creo que valió la pena para que vieran un poquito de este personaje no olviden también suscribirse para que estén al tanto de los próximos videos que suba y pues nada les deseo que tengan un excelente día excelente fin de semana y nos vemos pronto bye bye chau 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 chau